Regina Alcaide de Zafra fue la autora del libro de cuentos Todo Amor, una colección publicada de forma póstuma en Madrid. A lo largo de su vida colaboró en la revista crítica de Carmen de Burgos con el relato Lo Indescriptible, además de en la revista Blanco y Negro, con Filtro de Amor. Hoy damos lectura a La Solterona, y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Solterona, un cuento de Regina Alcaide de Zafra Apoyada de brazos en el balcón, la solterona doña Teodolinda contemplaba el pequeño jardín que se extendía ante su hotel. A la luz débil de aquel atardecer otollal, las siluetas de los árboles destacaban en el fondo de un empalidecido cielo. A veces, bruscas ráfagas de viento movían las ramas haciendo desprenderse las hojas, ya marchitas, que caían revoloteando como oscuras mariposas, yendo a posarse entre las hirsutas ramas de los arbustos del jardín. Y así como los pájaros, presintiendo la noche cercana, acudieron a refugiarse en las espesuras del bosque, En aquella hora, silenciosa y nostálgica del crepúsculo, acudieron a la mente de la solterona sombríos pensamientos, sumiendo su siempre alegre y sereno espíritu en el lago profundo de la melancolía. Y contemplando cómo al caer de las hojas perdían los árboles la belleza lozana que allá en los tiempos primaverales lucieran, Pensó con tristeza infinita en su, poco a poco, perdida hermosura, y en sus tiempos de esplendor, de alegrías, de amorosas ilusiones, de juventud. Y resucitando en su mente el ya lejano ayer, recordaba los paternales cuidados, los deseos cumplidos, los admiradores galantes, los apasionados celosos, de cuanto rindían homenaje a sus gracias. Y al rememorar el dichoso pasado, se lamentaba de la soledad en que voluntariamente se había recluido, y un lúgubre y cruel pensamiento le atormentaba. La idea de que el día en que muriese no habría ni un ser querido que, pesaroso, la acompañase en su viaje postrero, la hizo estremecer, pensando en lo sola que haría la última jornada. Y vivamente impresionada ante la visión desconsoladora, demudada y pálida, acometida por un terror extraño, entró rápida en su gabinete, cerrando bruscas tras de sí las puertas cristaleras del balcón. Más serena ya en el ambiente sedante de su habitual estancia, procuró distraerse evocando el pasado venturoso y sentada ante un legítimo vargueño, a la amable luz de una velada lámpara, fue sacando de la cajonería del viejo mueble, cosas que allí conservaba desde los floridos días juveniles y de las que hasta aquel instante no se había vuelto a acordar. Y salieron nuevamente a la luz cartas, rizos, flores, anillos, retratos, todo el tesoro de lo que fueron sus amores. El corazón le latía con violencia al desatar la ya pálida cinta de colores de los paquetes de cartas que, palpitante de emoción, fue una tras otra leyendo. Estaban todas. Desde la de aquel casi un niño que, tímido, le declaraba su amor primero, hasta la del enamorado vehemente e impetuoso que se mostraba casi iracundo en el fuego de su pasión. La sabía de poetas que la invocaban como a su divina musa, de pintores que, reconocidos la consideraban causa de su inspiración, de militares dispuestos por ella a las más atrevidas empresas, de viejos que ante su vista decían sentirse rejuvenecidos, de románticos atormentados por su ideal amor. Y ávidamente las iba leyendo todas y ante los pasados días de amor y de esperanzas, de incumplidas promesas, y sus ojos fueron poco a poco nublándose, y, al desaparecer de su vista en los amados renglones, surgió un sollozo desde lo más hondo de su corazón. Largo rato permaneció angustiada ante sus recuerdos amorosos, cuando una súbita y extraña idea la hizo sonreír, a pesar de tener aún los ojos arrasados en lágrimas. Y afirmándose en su pensamiento, enjugó su llanto y comenzó a ordenar las cartas por el tablero del Vargueño Esparcidas. Poco a poco fue serenándose, acariciando la realización de aquello que tan de pronto se le había ocurrido. ¿Por qué no? La cosa no era imposible, ni mucho menos. Todo consistía en averiguar los domicilios de los que fueron sus rendidos amadores. Algunos habían ya fallecido, otros vivían en distinta población, pero ¿cómo fueron tantos? Le constaba que vivían en la ciudad los bastantes para lograr su objeto. A esto les escribiría. La misma rareza de su nombre les ayudaría a recordarla a pesar de los años transcurridos, y, quién sabe, si acudirían a su llamamiento. Y doña Teodolinda, desplegando su sutil ingenio y apelando al caudal de sus amorosos recuerdos, desde aquella noche comenzó a escribir cartas a sus ya viejos amadores. A cada uno le decía, según su temperamento y condición, lo que más pudiera agradarle. Alagando sobre todo su vanidad donjuanesca, esa vanidad de la que no se libran ni los más pobres hombres. Elogiaba también a los artistas sus obras. Le estritaba a los poetas estrofas de las que ellos consideraban sus insuperables poesías. A los militares sus casi siempre más de lo debido ponderadas hazañas. Y a los les juraba a todos que el transcurso de los años en el que ni se habían visto, ella había vivido consagrada al recuerdo del amor, de su amor, que fue el único verdadero de su vida. Con los casados exageraba la nota. Se mostraba envidiosa de la compañera por ellos tan escrupulosamente elegida, y por la que su vivir sería una continua sucesión de horas dichosas, de esas horas por ella tan anheladas y perdidas, por no haberle él hecho la ofrenda de su amor. Y al final cada carta, en una súplica emocionante, le rogaba encarecidamente, ya que, ingratos, en la vida le negaron tanta felicidad, la acompañaran, al menos en el día de su muerte, hasta el sagrado lugar del eterno reposo. Y doña Teodolinda, a pesar de la fatídica determinación, cada vez que finalizaba una de las cartas sonreía, mientras, cuidadosa y con clara letra, ponían en sobre el nombre del destinatario. Pensando en la eficacia de su sutil y halagadora palabrería, se sentía esperanzada, y se decía interiormente, «Irá, ya creo que éste irá». Y la lástima para ella fue no verlo. La divina Providencia, como si no hubiese estado esperando para ello más que doña Teodolinda escribiese sus cartas, a los pocos días determinada la tarea, le ofrendó un dulce mal, con el que alcanzaría pronto una buena muerte. Y la solterona, sintiéndose morir, despachó su postrera correspondencia, disponiéndose resignada a recibir la visita de la que no perdona. La intrusa, sin embargo, se hizo esperar aún varias semanas, mas al fin llegó, y se llevó en su compañía aquella alma buena y sentimental a los elíseos campos. El pequeño jardín del hotel de doña Teodolinda aparecía invadido por graves señores enlutados que esperaban la hora del entierro, cada uno de los cuales, en su presunción varonil, creía ver en los otros ocurrentes simples amigos de la muerta, porque ninguno dudaba ser él, sólo el único amor, nunca olvidado de aquella mujer que ahora se les presentaba a través de los velos del recuerdo, embellecida por el tiempo transcurrido y sublimada, con todas las perfecciones que, imaginamos, poseen aquellos que ya no volveremos a ver más. Cuánto intentaban y lamentaban los poetas haberse olvidado de la que fue su preclara musa, y se enorgullecían al pensar en que, hasta en sus últimos momentos, recordaba sus inspiradas estrofas. Los casados que, después de mucho elegir mujer, se sumergieron al fin con una en la realidad prosaica de la vida, se arrepentían de no haberlo hecho con aquella que, ahora creían hubiera sido la ideal esposa de los deseos de cada uno se imaginaba. Romántico hubo, que se desesperó de haberse alejado de la que, en aquel instante, tenía la certeza, fue la encarnación real de sus sueños. Todos se dolían de haber truncado su vida, que con aquella mujer hubiera sido muy otra, y sintiéndose un inconfesado rencor contra ellos mismos, tendrían imaginariamente sus manos suplicantes hacia el fantasma de la felicidad por siempre desaparecido. Y fue que la solterona, inconscientemente, hizo con sus cartas reverdecer en lo más íntimo de cada uno las ansias infinitas de una dicha jamás lograda, por lo que su nombre amable, al ser pronunciado después de tantos años, despertó en aquellos hombres el deseo de ser amados infinitamente, y encontrándose ya en la vejez, en el desconsuelo de sus vulgares existencias, lloraban desolados el bien perdido. Y el entierro indiferente que temía Doña Teodolinda tuvo un cordial y lúcido cortejo de hombres que marchaban tras el féretro, silenciosos, entristecidos, meditamundos, y era que los que iban tras de la fenecida solterona rendían, sin saberlo, un postrero homenaje a la fortuna incierta, al destino ignorado, a lo desconocido. Fin.